Me gusta el solo Me gusta el pudo Me alocan Me alocan los dedos Con presente el ayer Me gusta Esa es el segundo Me tenia que tener el playback Me voy a llorar Me gustó, me gustó Para que salude Y solo Solo de nervios de pensar Que pudiera Me gustó Y me gustó ¿Qué digo? Y me asusta Me gusta amanecer Pensando que me quieren ver Soñar ser y soy el peido De mis placeres Me gustó, me gustó Y me gustó Para todos los enamorados Que viva el amor Pero lejos de mí Me gustó tu estilo Medio despistado Pecado Pecado Fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gusta y me asusta. Me gusta amanecer pensando lo que me quieres, soñarse y soñar el mayor de mis placer. Me gusta amanecer pensando lo que me quieres, soñarse y soñar el mayor de mis placer. Me gusta amanecer pensando lo que me quieres, soñarse y soñar el mayor de mis placer. Tú de mí no quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que hay algo muy errado, que despierta de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Marie H? ¿Marie H? ¿Cómo dijo, qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ahí si quieren alguna otra petición especial, ahí me dicen. Es que yo canto y bailo y toco a la vez. Uy, vamos de uso. Dicen que te ha conseguido, necesito una fortuna, que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna. Dios no va a bajar en la luna, ni las estrellas tampoco, que aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco. Dios no va a bajar en la luna, ni las estrellas no va a bajar en la luna, ni las estrellas no va a bajar en la luna. El pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo El calor Sale Gracias, gracias Te gusta aquí a mi amigo ¿Cuál podemos tomar? ¿Cómo dijo? Tomar y valer Mientras me olvidar Soy tu ed, el último De tus, mi muerte Detoné el atrevimiento De mandarte flores Si la recibes Por favor, sonríe No llore Ya eres perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisiera Te borraste del whatsapp Y eso para mi es nuevo Me da pensar Que podemos Empezar de mi amor ¿Cómo dijo? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí Te digo No me puedo olvidar La neta Tampoco he querido Tampoco he querido Y una perdida Yo la compré 400 pesos No lloro porque te vas Lo que te llevaste las cosas y me daste Y nada Es fácil, es fácil Écheme por segunda, dijo Dios te ha perdido Te ha vuelto el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta No te puedo olvidar Dijo ¿Qué onda es perdida? Tenía listas porque llevo la banda Hoy te quiero mirar ¿Para qué me digas? En la cara Te llamo, me quieres Que no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Mi cama ¿Qué onda es perdida?